Lo que es implantación de pasturas megatérmicas, algo de lo que es sanidad animal en rodeo de crías, zona de isla, que estamos al borde de la cuenca de San Javier nosotros, a buscadísimos, y lo que es manejo del agua para el animal, ya sea el agua natural o reservas artificiales. Bien, bueno, el ingeniero Bazán y el ingeniero Castro del Interreconquista en conjunto con profesionales de nuestra ciudad. Esa administración está saliendo por las redes, así que se pide confirmación por ahora en el salón de la rural y, bueno, con un posterior, lo que sería el LAN. Así que a todos los productores, están más que invitados, que se sumen a participar y, obviamente, a darle mucho auge a esta nueva edición de la época, ¿verdad? Repetime, horario y día de esa jornada. Sí, es el viernes 2 a las 19 horas. ¿Cómo nombré? Bueno, 3, 4 charlas. A ver, vamos a ver. Bueno, siguiendo el día sábado, en lo que es abocado a sociedad rural, por la tarde, a las 3 empezaría la exposición propiamente dicha, a las 16.30 está previsto una demostración del centro de quimioterapia ecuestre María Fernanda. Ese centro funciona acá en nuestra localidad, así que haría una demostración de lo que es de quimioterapia y primera monta. Eso está a cargo de su profesor y dueño, Alex Anottini, así que sus alumnos e interesados deberían comunicarse con él para participar activamente en lo que es la demostración. Y al público invitarlo porque es abierto para todo y gratuito. Así que para la sábado, a las 16.30, la demostración del centro ecuestre de quimioterapia. Y por la noche, que nos estaría tocando la otra actividad, es la cena show. La cena show se traslada a la ciudad, en el Club Coventura Agraria, con el servicio incluido del Club Coventura. Así que las tarjetas están a la venta, 2.500 pesos para mayores, en donde incluye entrada, chorizo asado, ensalada y postre, y con la actuación de conocero de ritmo. La cena también es abierta para todos, para acompañar a los expositores. Así que eso es más que invitado a toda la localidad y región, por supuesto. ¿Dónde se consiguen las tarjetas? Bien, las tarjetas están disponibles en las cuatro utilidades que participan de la organización, Sociedad Rural, Mutual de Romano, Centro de Empresarios y Municipalidad Romana. Ya sea en los edificios de cada uno, o con integrantes de los mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!